En entrada yo les quiero preguntar a nuestras amigas y amigos del Garrizos Digital ¿A quiénes creen ustedes que le importa el que usted cuando se levante en la mañana ponga de una vez? Ahora voy para el baño, sudé mucho anoche Eso es un asunto puramente personal, eso es uno de los errores más comunes en las redes sociales y a Tamal caen Hasta Tamal caen y eso, que la mayoría cuando nos iniciamos en las redes sociales generalmente incurrimos en eso En decir todo lo que hacemos, no pero para eso se llevan bitácoras personales o diarios personales para ese tipo de cosas Que no tienen, bueno, a un contacto, un familiar, un amigo cercano Mira, hablamos ahorita, me voy a bañar ahora, bueno, eso no importa Pero pues claro, ustedes saben que más de un 80% por ejemplo De los contactos que tenemos en las redes sociales no nos conocemos En mi caso es así, porque en la medida que me mandan invitaciones yo la acepto Pero porque yo tengo un interés personal de que más personas vean este canal Y que lean al carrizosdigital.net Yo tengo un interés personal Por eso acepto a personas que no conozco Que no es lo más recomendable Porque yo tengo contacto, por ejemplo en Facebook Que nunca he conversado con ellos Lo que quiero decir que ahí se cumple Generalmente, entre un 80 y un 85% de los contactos no se conocen, no nos conocemos Entonces, ¿por qué tiene usted que estar diciendo lo que va a hacer, lo que hizo, lo que está haciendo? No, ese es un error Otra falla Que incurrimos también Es usted Decir su ubicación Ah, este fin de semana me voy de resort a Bávaro A Punta Cana A Puerto Plata Eso no le interesa a nadie Más que a usted, a su familia y a sus amigos ¿Y es que el ataque cardíaco y el agua van de la mano? ¿Cuántas personas conoces que dicen No quiero beber agua antes de irme a la cama Porque voy a tener que levantarme durante toda la noche para ir al baño? Yo no sabía esto Le pregunté a mi doctor ¿Por qué la gente orina mucho durante la noche? El doctor me contestó Que una gravedad cardíaca retiene el agua en la parte inferior del cuerpo Y cuando se encuentra en posición vertical Las piernas se hinchan Cuando te acuestas La parte inferior del cuerpo, piernas, etc. Están a la altura de los riñones Y es entonces cuando los riñones eliminan el agua porque es más fácil Yo sabía que se necesita el mínimo de agua Para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo Lo que no sabía es que el agua potable en un momento determinado Maximiza su eficacia en el cuerpo Y el tiempo correcto para beberlo es Dos vasos de agua después de despertar Ayuda a activar los órganos internos Un vaso de agua 30 minutos antes de una comida Ayuda a la digestión Un vaso de agua antes de tomar un baño Ayuda a bajar la presión arterial Un vaso de agua antes de irse a la cama Evita derrame cerebral O ataque al corazón También puedo añadir esto Mi médico me dijo que el agua a la hora de dormir También ayudará a prevenir en la noche Los calambres en las piernas Los músculos de las piernas Están buscando hidratación Y de ahí que los calambres te despiertan El doctor Byron Summers Es un cardiólogo de la clínica Mayo Quien es el autor principal del informe del 29 de julio de 2008 En el Journal of the American College of Cardiology Y dice La mayoría de los ataques cardíacos Se producen en el día Por lo general entre las 6 am y el mediodía Sufrir uno en la noche Cuando el corazón debe estar en el mayor reposo Significa que algo raro pasó Summers y sus colegas han estado trabajando durante una década Para demostrar que la apnea del sueño Y el roncar son los culpables Si tú tomas una aspirina una vez al día Debes tomarla por la noche La razón La aspirina tiene una vida media de 24 horas Por lo que si la mayoría de los ataques cardíacos Ocurren en las primeras horas de la mañana La aspirina estaría más concentrada en tu sistema circulatorio Algo que es bueno saber para poder ayudarnos a nosotros mismos Es que hay empresas farmacéuticas que están mejorando cada vez más las aspirinas cristal Para que puedan disolverse al instante en la lengua Así trabajan mucho más rápido que los comprimidos ¿Por qué mantener aspirina junto a tu cama? Por los ataques al corazón Si esto sucede Disuelve inmediatamente dos aspirinas en la boca Y trágalas con un poco de agua Hay otros síntomas de un ataque al corazón Además del dolor en el pecho y en el brazo izquierdo También hay que tener en cuenta un intenso dolor en la mandíbula derecha Y o en el cuello Así como náuseas y mucha sudoración Sin embargo, estos síntomas también pueden no ocurrir con frecuencia Tal vez no haya dolor en el pecho durante un ataque al corazón La mayoría de las personas, aproximadamente el 60%, que tuvo un ataque al corazón durante el sueño No se despertaron Sin embargo, si éste se produce con dolor en el pecho Este puede despertarte de tu sueño profundo Entonces llama al teléfono de un vecino o de un miembro de la familia Que viva muy cerca Debes decir, ataque al corazón Siéntate en una silla o en un sofá cerca de la puerta principal Espera su llegada y, ojo, no te acuestes Una cardióloga afirmó que si cada persona, después de ver este video Lo comparte con sus amigos de Facebook Probablemente varias vidas pueden ser salvadas Comparte este importante mensaje Puedes salvar muchas vidas